Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a explicar cómo hacer un RCP a una persona que está inconsciente. En primer lugar lo haremos si no tenemos métodos y demás. Bueno, para esto primero vamos a necesitar la técnica PAS, proteger, avisar y socorrer. Proteger es despejar la zona, que nadie moleste, avisar es llamar por teléfono o decirle a una persona que llame por teléfono a una ambulancia y socorrer será el masaje cardiopulmonar. Antes de esto vamos a utilizar la técnica OIR, VER y SENTIR. Primero nos acercaremos a la víctima y escucharemos si está respirando. Luego también estaremos observándola al mismo tiempo el pecho a ver si se está hinchando. Y luego sentir. Pondremos los dos dedos en la tráquea y así, no el dedo gordo porque tiene pulso propio, sino los dos dedos en la tráquea y podremos ver si tiene latido el corazón. Si no lo tiene, lo respira. Vamos a empezar con el masaje cardiopulmonar. Primero extendemos los brazos, entrelazamos los dedos, veis como estos dos dedos se cogen así y ahora sí que estamos preparados para empezar a hacer las compresiones. Que van a ser 30 compresiones a 5 centímetros de profundidad y a 120 revoluciones por minuto. Es como cantar 1.001, 1.002, 1.003. Una vez que lo tenemos a unos treinta, cuando tenemos treinta hechas, debemos, en caso de tener AMBU, serían tres insuflaciones de rescate. Primero hiperextenderíamos en la barbilla, pondríamos el AMBU y dos. Una y dos, así como suave. Y volveríamos a continuar. En caso de que no tengamos AMBU, no estamos obligados a hacer el boca a boca. Solo lo haríamos si tuviésemos mucha confianza con esa persona o a lo mejor es un niño muy pequeño y sabemos que puede tener enfermedades y demás. Es muy fácil que te vomite una persona cuando le estás haciendo el ERCP. Y, bueno, con éxito me parece que está casi todo hecho. Aquí tenemos a Pedro, es el campeón del mundo de salvamento de emergencias. Así que, si quieres dar algún detalle, Pedro. Bueno, chicos, acordaros, sobre todo lo más importante, paz, proteger, avisar y socorrer. Si no avisáis, no va a poder llegar nadie a ayudaros. Y seguir el canal de mi compañero, Maritas Amigas. Y aquí también tenéis un canal. Asistencia Sanitaria. Este vídeo vamos a ponerlo solamente en los dos canales. Si os gusta, dadle al like, suscribíos. Y así nosotros nos preocuparemos por hacer muchos más vídeos sobre estos temas que estoy seguro que nos van a servir y a gustar a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Muchas gracias!